Hola, ciudadanos. Soy Mariah Friedman y estoy muy orgullosa de ser parte de esta ciudad. Yo he vivido muchos años en esta ciudad y me he dado cuenta de muchas cosas. El año pasado pusimos más policías en las calles, aeropuertos y tiendas y la delincuencia se ha reducido. También yo hice muchas más leyes cuidando el medio ambiente. Ahora, en mi reelección, quiero escuchar los asuntos de las personas. Yo quiero construir más bibliotecas y escuelas que, además de ayudar a los estudiantes, provee trabajo temporario. También quiero crear programas que ayudan a gente con situaciones difíciles. Me gustaría poner más reciclajes de latas en las calles. También, pienso ayudar a los ancianos para ayudar a los que no pueden trabajar. Quiero reformar el sistema de educación para los niños, porque ellos son nuestro futuro. Planeo limitar el uso de combustibles fósiles para no lastimar el ozono y para proteger la calidad del aire. Y, finalmente, quiero limpiar las calles y mejorar la apariencia de la ciudad. Podemos disminuir el ruido, porque cuando gente visita la ciudad, eso es uno de sus quejas. Por ejemplo, plantar más árboles y flores, para que muchos puedan disfrutar de ellos. Para la seguridad de la ciudad, quiero poner estaciones de policía y bomberos en cada cinco cuadras. Mis oponentes dicen que van a proveer trabajo temporario, pero yo, yo soy realista. Y nada más se puede garantizar empleo temerario en esta economía difícil. Recuerde que un voto por mí es un voto por cambio. Gracias. 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 Gracias.